Muchos años después, frente al pelotón de suicidario... Piesa fundamental del proceso de independencia absoluta. Alcalde de Cartagena en 1810. Ministro del Tribunal de Justicia. Miembro del triunvirato que gobernó a la heroica en 1815. Senador de Cartagena y comisionado director de las Fuerzas Navales y Terrestres del Estado Fue fusilado bajo el régimen del terror de Pablo Morillo en 1816 Mártir de la Independencia de Cartagena Miguel Díaz Granados Un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario Mártir de la Independencia de Cartagena